Estás en Semana Santa, en pleno 2024, estás de vacaciones, estás a punto de tomar un baño, pones algo de música, prendes la regadera y decides entrar al agua. Todo va con normalidad, pero de repente comienzas a sentir un olor raro. Es un olor a metal oxidado, combinado con un olor a podrido. En el momento, comienzas a sentir el agua más tensa y mucho más caliente. Se te hace raro, pero como tienes la cara llena de jabón, no puedes abrir los ojos. Al tratar de enjuagarte y al abrirlos, te das cuenta de algo que te aterrorizó de inmediato. Eso ya no era agua, era sangre. De la regadera sale sangre caliente y frente a ti está un ser de aspecto brumoso, un ente con una cara de excitación, el cual se burla de ti mientras te dice Creíste que era mentira, pero soy tan real como tú. Hola y bienvenido a un capítulo más de Misterios, Leyendas y Teorías por el Bunker. Mi nombre es Adán Torres y hoy quiero relatarte aquellas historias que contaban y sigue contando la gente sobre las creencias y todo lo malo que ocurre en Semana Santa, ya que se cree que son tiempos de estar en casa y seguir algunas reglas. Ya que dice la gente de antes que en estas épocas, principalmente cuando el sol se oculta, el diablo, el maligno, como tú lo conozcas, sale a ser de las suyas. O como decía mi abuela, el diablo anda suelto. Pero antes de contar aquellas historias y creencias, recapitulemos en caso de que no sepas que es la Semana Santa en México. La Semana Santa en México es una celebración religiosa que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es una de las festividades más importantes del calendario litúrgico cristiano y católico y se celebra con gran fervor en todo el país y en algunos países cristianos y católicos. Durante esta semana, que comienza el Domingo de Ramos y culmina el Domingo de Resurrección, también conocido como el Domingo de Pascua, se llevan a cabo una serie de actividades religiosas, procesiones y representaciones teatrales y otras manifestaciones culturales que varían según la región. En muchas ciudades y pueblos se realizan procesiones en las cuales se llevan imágenes religiosas por la calle, se recitan oraciones y se realizan representaciones como la Pasión de Cristo, lo cual de por sí ya es un poco perturbador. Es una época en la que muchas personas aprovechan para reflexionar sobre su fe y participar en actividades religiosas, pero dentro del folclor mexicano y sobre todo en las creencias de la gente, existen varias las cuales hacen de estas fechas tiempos un poco perturbadores e inquietantes. A continuación, te dejo con aquellas creencias e historias que según la gente de antes, nunca debes hacer en Semana Santa si es que no quieres que algo malo te ocurra durante esta época del año. Personalmente, mi abuela me contaba que a ella cuando era niña le enseñaron a no hacer ciertas cosas durante la Semana Santa. Entre esas son las más típicas como no poder comer carne roja, ya que representan el sacrificio de Cristo y su sangre derramada. Y como se supone que debes guardar respeto, era mal visto y de mal augurio si te veían ingiriendo cualquier tipo de carne roja. Decía mi abuela que, cuando era niña, le contaron que un señor comió carne roja, pero con la intención de retar a Dios. Al día siguiente, lo encontraron en su cama muerto, que parecía estar disecado y lleno de rasguños. Otra cosa que va muy similar, es aquella que dice que no se debe de beber ningún tipo de bebida alcohólica, ya que representa la blasfemia y la desconexión con Dios, ya que, como mencioné antes, son tiempos de meditar y conectar espiritualmente con Dios. Y mi abuela decía que, cuando ella era joven, allá en el rancho, a muchos borrachos se los llevaba el diablo, por no hacer caso y embriagarse durante la Semana Santa. Mi abuela decía, durante la Semana Santa, nunca, pero nunca debes salir, nunca debes ir o hacer una fiesta, ya que, la Pascua, era tiempo de luto, debido a que el Hijo de Dios murió por causa del hombre. Recuerdo que ella me dijo, fíjate que en estas épocas, como son vacaciones, mucha gente hace festejos, cuando deberían de hacer oración y estar de luto, ya que, por la calle, andan muchos seres malos y energías demoníacas, que, atraídos por la fiesta, comenzarán a hacer de las suyas. Después me explicó, que en su rancho, en estas épocas, en algún tiempo, hicieron una kermés. Si no sabes lo que es, es básicamente, una pequeña fiesta o festival, donde la comunidad se reúne para vender o festejar algo. En resumen, me dijo, que un viernes santo, hicieron un baile, y ella quería ir con sus amigas, pero su madre no la dejó, ya que, era muy religiosa. El caso es que, para su fortuna, le prohibieron salir. Al día siguiente, se supo que, a dos muchachitas, se las había llevado un aire negro, como un remolino de tierra negra, que estaban a risa y risa, y baile y baile, y de repente, comenzó a soplar el aire, y un remolino se las llevó. Decía mi abuela, que nunca más se supo de ellas, algo que, sin duda, la hizo creer aún más que, no hacer fiesta, ni festejar algo en épocas de Pascua, era la mejor idea, si no querías que algo malo te pasara. Otra de las cosas, que más decía mi abuela, sobre lo que no se tenía que hacer en Semana Santa, era algo muy simple, como bañarse. Ella decía, que principalmente, el día viernes santo, no debías bañarte, ya que, al bañarte, el agua podría convertirse en sangre, y podías atraer a entes. De esto, nunca me contó alguna historia en especial, pero, sin duda, es algo muy aterrador pensar, que, al abrir los ojos durante tu baño, todo tu cuerpo esté cubierto de sangre. Y, por si las dudas, es mejor no intentarlo, y menos con la intención de retar a Dios. Recuerdo que, mi abuelita decía, ese día falleció Jesús, no hay quien bendiga el agua en la tierra. Además, me decía, que, en ríos y mares, tampoco debías bañarte, ya que, corrías el riesgo, de que, un ente te jalara hasta el fondo, y así, ibas a morir ahogado. Alguna vez mencionó también, que, en la presa de su pueblo, en estas épocas, a los pescadores o a los borrachos, se les aparecía una muchacha que les pedía ayuda, y al tú tratar de jalarla hacia afuera del agua, te iba a jalar hacia el fondo, y te ahogarías. El diablo anda suelto, eso decía mi abuela, nunca salgan de viaje, nunca agarren carretera. Es más, si no es necesario, no salgan news en el carro, ya que, en Semana Santa, es cuando más accidentes pasan. Y, curiosamente, si tú te pones a pensar, en tu ciudad, en tu pueblo, es muy seguro, que algún evento así, alguna mala noticia, algún accidente o suceso, haya ocurrido, durante la Semana Santa. Dentro de las creencias de la religión, una de las más mencionadas, era que, en esta semana, debes vestir de negro, para poder guardar respeto a la muerte de Jesús. Además, podías usar los demás colores en tu ropa, pero nunca el rojo, ya que este color, representaba lo diabólico, que, en lugar de estar triste por lo que le ocurrió a Jesús, era como festejarlo. Mi abuela decía, si de rojo te vistes, llamas al diablo, te haces parte de él, y te lleva. Y si no, Dios te va a maldecir. Ella también solía decir que, la gente que se vestía de rojo en esas épocas, se salaba, para el resto del año, principalmente, en cuestiones económicas. Otra de las cosas que, repetía mi abuela en esos tiempos, al yo preguntarle sobre estas leyendas, era, la de una carroza, que se llevaba a las almas, una carroza, que tiene como destino el infierno, y que solo se aparece, en estas épocas del año, donde las energías, se mueven mucho en la tierra. Ella decía que, esa carroza, se llevaba a la gente, que andaba en la noche en la calle, principalmente, haciendo maldades, o a los borrachos. Incluso, me dijo un día, Yo una vez me desperté, en la madrugada, el baño de mi casa, estaba afuera, en el patio. Cuando salí, comencé a escuchar, que el viento soplaba, muy fuerte. De pronto, comenzaron a escucharse galopes, pero, como de cuatro caballos, que iban, a toda velocidad. No le tomé importancia, hasta que, justo encima de mí, pude ver como un carro viejo, de madera, era jalado por caballos, como si fuera todo de humo. Además, se escuchó un grito, pero, era un grito como de burla. Ahí confirmé, que lo de la carroza, era algo real. Mi abuelita contaba, muchas historias, sobre este tema. Decía siempre, lo que tenías, y lo que no tenías que hacer. Estas, solo fueron, las que yo creo, son, las más perturbadoras. Pero, si te gustaría, una segunda parte, de las creencias, sobre lo que no tienes que hacer, en Semana Santa, házmelo saber, en los comentarios. Antes de finalizar, con este video, me gustaría decir, que, se me quedó, muy guardado, en la memoria. Algo que, si debes hacer, en tu casa, al iniciar la Semana Santa. Mi abuela decía, hay que bendecir, siempre la puerta, y la casa. Se prende un sirio, o una veladora. Se arroja agua bendita, en puertas, ventanas, en la fachada, en la banqueta, y se pone una cruz de madera, o de paja, en la pura puerta principal. Y todo esto, mientras rezas el credo, o un padre nuestro. Esto, era lo que ella decía. Al yo preguntarle por qué, ella me dijo, debido a que, como ya hemos mencionado, en este video, la creencia era que, el diablo andaba suelto. Y, si tú no querías que, una tragedia pasara, en tu casa, debías bendecir tu puerta, y a la vez así, bendecirías a tu familia, protegiéndolos, de enfermedades, y accidentes. Personalmente, no puedo confirmar, que todas estas historias, sean ciertas, pero, analizando un poco, el contexto, y las épocas, en las que seguramente, le contaron esto, a mi abuela, puedo decir, que estas leyendas, o creencias, han sido parte, de generaciones, y generaciones. Y, si vamos hasta atrás, en el tiempo, es seguro, que encontremos, su origen, en la época, de la santa inquisición, donde la iglesia, gobernaba al pueblo, y personalmente, creo, que todos estos relatos, surgen, y vienen de ahí, de querer tener, al pueblo calmado, en estos tiempos, o, de alguna manera, controlarlos. En fin, tú tienes la última palabra, la verdad, yo decido creer, y, prefiero que, para mí, sean días de calma, y reflexión, pero, tú decides, en qué creer, y, sobre todo, si vas a hacer, alguna de estas cosas, que ya mencioné, en la siguiente semana santa. Recuerda que, esto es el Bunker, y si, te gustaría más relatos, o documentales, deberías compartir, y dejarme un comentario, de verdad, esto nos ayudaría muchísimo. Muchas gracias. Gracias.